Antes de nada quería decir que esto es un contenido no apto para todos los estómagos Cuesta un poquito digerirlo, vale, cuesta bastante digerir este esmalte Así que sin más dilación no hagáis esto en casa y dentro vídeo Hola a todos aquí Pandi en un nuevo vídeo Y chicos, después de que lo que os está gustando esta semanita, vale De verdad que estoy bastante contento con cómo estáis haciendo las cosas esta semana Creo que voy a seguir con este plan más tiempo Voy a seguir intentando hacer directos los fines de semana, vale Voy a intentar hacer directos, puede que sea en Youtube Creo que los voy a hacer todos en Youtube, salvo que en alguno que sea en Twitch O iré pasando de Youtube a Twitch, vale Sé que para vosotros es un poco así de lío Pero ya sabéis que hacer, simplemente tener la campanita activada tanto en Youtube como en Twitch Seguirme en Youtube y seguirme en Twitch y no tendréis ningún problema Todas las notificaciones os van a llegar al móvil Así que no hay problema, simplemente suscribiros y activar la campanita tanto en Twitch como en Youtube Para no perderos nada de mi contenido Que de verdad últimamente lo estamos pasando muy bien todos juntitos Así que si, más que añadir, vamos a comentar un vídeo que me habéis pasado, vale Unos compañeros de clase me han pasado que querían que hiciese Y no sé, me lo habían pasado hace tiempo ya Pero, pero bueno Es que es un poco, es un poco fuertito Ya habréis tenido la advertencia antes Pero si todavía no me habéis hecho ni puñetero caso Porque habéis dicho Que vas a ver el panda, yo aguanto de todo Cuidado que se viene en curva chicos Así que sin más dilación Espero que os guste Y empezamos con el vídeo Es adicta a beber esmalte de uñas desde hace 5 años Y consume más de medio litro a la semana Eso supone más de 135 litros desde que comenzó su obsesión Eh, más de 135 litros desde que comenzó su obsesión No, no, no lo he escuchado bien Pero ¿Cuánto tiempo lleva esta señora bebiendo esto? ¿Cuánto tiempo? Eh, bebe más esmalte de uñas que agua Yo, yo flipo A ver, esta es como la gente de esta que Que se come, que se comen las barritas estas de, de pegamento, ¿no? Más o menos Debe ir por el estilo Pero ya te digo yo que eso, muy buena pinta No debe tener Y es que además ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Debe tener como 25 Eh, cosas estos de esmalte de uñas Para pintarse las uñas Y se lo come O sea, pero se lo come Se lo come así A, a drinking Así Como botella En plan, en plan Estoy en un bar Cojo la, cojo la bebida Y hago, shum Entra para adentro O coge y Al estar solo Es que tiene la manía de morderse las uñas Y por eso se lo come Eh, bueno Ay A su familia le preocupa su salud Y sobre todo A su hermana pequeña Victoria Que quiere convencer a Bertha Para que se deshabitue Ay Me da miedo Que le pase algo a mi hermana No, no Si algo le va a pasar Sigue así Va a empezar a cagar arcoiris Y vomita como un unicornio Ella es de las típicas personas Así Es que además Por lo que he visto Es como he dicho antes Bebe así A palo seco Y parece ser que Pasa como siempre No, no, no Eh, fuera de lo más Vale Eh, no hagáis esto en casa Es muy peligroso Y ahora venga Eh, como deciroslo Que esta señora va a vomitar Y va a vomitar como un Va a vomitar arcoiris Va a vomitar como si fuese un unicornio Y, y caga, caga arcoiris ¿Sabéis las hartas estas que son como arcoiris Y el helado este multicolor? Pues esta señora lo crea ¿Qué sientes teniendo todo ese esmalte de uñas alrededor? Es agradable Quiero abrirlo y bebérmelo Pero no puedo porque hay gente delante A ver También te digo Que si tú tienes a alguien delante Y te ve comerte esmalte de uñas Creo que lo primero que va a hacer Es partirse el culo de risa Lo segundo Intentar quitártelo Y lo tercero Pues bueno Ya depende un poco de la persona Pero es que ¿Cómo no te va a dar vergüenza? ¿Cómo no te va a dar vergüenza comerte esmalte de uñas? Si, si Yo tengo gente Gente de mi equipo, ¿vale? Que se comen las uñas, ¿vale? Muchos ya no lo hacen Pero les da vergüenza Comerse las uñas Porque el entrenador les cascaba collejas Por comerse las uñas Para que dejasen de hacerlo Pero es que, a ver También eran un poco bestias Y se reventaban mucho los dedos También hay que decirlo Que, eh Más vale Prevenir que curar en algunos casos Pero en este caso ¿Qué? ¿Cómo? 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 No, no te entiendo O sea Eh Ya se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo Bueno Continuemos, continuuemos ¿Cómo va a saber bien? ¿Cómo va a saber bien? A ver Es imposible que esa cosa sepa bien Eso tiene que saber a plástico Tiene que saber a alcohol Tiene que saber de todo menos bien Que no es un helado Que es esmalte de uñas Que no es un helado No es, no es No es Iba a decir no es jabón Iba a decir no es jabón Se me está pirando la olla Iba a decir no es jabón Se me está pirando la olla No es No es zumo No es zumo en naranja No es piña No es Bueno, la piña Tampoco es que estoy muy buena Pero ¿Me entendéis, no? Porque soy masoca Básicamente Lo mismo A ver Perdona que te corte aquí señorita Pero no es lo mismo Que te comas un pastel Que está bueno Es comida Y dentro de que sea más sano Menos sano Es comida No te va a matar A que te comas esmalte de uñas Que además es más caro el esmalte de uñas Que el pastelito Ya llevo 5 años bebiendo esmalte de uñas 5 puñeteros años bebiendo esmalte de uñas 5 años bebiendo esmalte de uñas Voy a mirarlo Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo ¿Cuánto cuesta esmalte de uñas? Pero es que pongamos Es que además no va a querer Pero pongamos que es de marca blanca Esmalte de uñas ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta aquí? Nada Lo primero que salga Pero es que además la tía esta se comprará uno caro 9,95 7,95 ¿Qué es caro? ¿Qué es pila caro? Bueno hay algunos aquí de 1,66 Bueno a ver ¿Qué es pila caro? A ver la calculadora 5 años ¿Cuántos? Pongamos que se come un esmalte al día Y me parece poco Porque creo que he visto que se comía más de uno al día Pongamos que es uno al día A ver 5 por 365 ¿Vale? Y serán un poco más Porque pillé un año de visito Segurísimo Y es 1,825 días 1,825 días Que se ha tomado esto ¿Vale? Y esto por Pongamos el más barato Es que vamos a poner el de 7,15 Vamos a poner 7 euros Que se ha gastado 12,700 dólares en comerse esmalte 12,700 dólares en esmalte Que un bizcocho es más barato Que un bizcocho te vale 3 dólares Y 3 euros Por favor ¿Qué haces? Animal ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Creo que ya me he saturado un poco ¿Vale? Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que esta señora Deje de beber esmalte Y se comience a beber El 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 alcohol Para quitar el esmalte Es coña Es coña Chicos No hacer eso Que es malo Así que Espero que os haya gustado un montón el vídeo Recordad suscribiros Dele a like Comentar Para más Porque me estoy quedando sin ideas Pensaba que esto nunca había pasado Pero me estoy quedando sin ideas Para comentar Así que ponedme en los comentarios Cosas que queréis que comente Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias